Manifestamos ya nosotros hace un buen tiempo, cuando pedíamos o recorríamos pidiendo el voto a los empresarios y afirmábamos que queríamos ser directores representantes de los empresarios en el BPS, ya decíamos, y simplemente por los hechos que suceden en la actividad privada, quien viene de la actividad privada conoce, nadie contrata a gente que ha fracasado para obtener resultados distintos. En este caso cuando se nombraban los expertos, nosotros dijimos, bueno, esto viene ya, el mensaje no es el mejor, no es positivo, por lo tanto los resultados van a ser malos. Cuando fue pasado el tiempo y los expertos empezaron a hablar de la reforma, veíamos, incluso nosotros participamos en alguna delegación que fue, nos invitó en aquel momento a la Cámara Nacional de Comercio, participamos de las delegaciones que desfilaron para opinar sobre la nada mismo, porque era en realidad hablar sobre lo que teníamos y cómo se podía mejorar. Desfilaron 80 organizaciones, yo desfilé con la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, en aquel momento el presidente era el estido, que casualmente ahora regresó otra vez como presidente de la Cámara Nacional, y veíamos que se seguía en la misma línea, se pretendía mantener el sistema mixto con el sistema financiero dentro, que había sido la novedad en el 95-96, dentro del sistema y que los fundamentalistas de aquel sistema, como por ejemplo Rodolfo Saldain, encabezaban la lista de expertos. Entonces dijimos, no va a haber cambios, lo que va a haber seguramente era, exista un mayor esfuerzo de los uruguayos sobre lo que hay, y evidentemente fue lo que terminó pasando. Mucho de lo que dijimos es lo que pasa. No hay, creo que periodista en Uruguay que haya hecho una nota a Saldain y que termine coincidiendo con él, en que tiene algo bueno en la reforma, desde el punto de vista comunicacional nadie sabe. Lo que se le pide es un esfuerzo más a los uruguayos que sigan haciendo un sacrificio para mantener un sistema que es malo y que no funciona en el mundo. De los países que entraron y que pidieron dinero las organizaciones internacionales para este sistema, donde participa el sistema financiero, prácticamente privatizando la seguridad social, de los 30 países, yo no sé si quedan 8, 7 países, el último, la semana pasada o la anterior fue Bolivia, que ya se fue, Uruguay insiste con esto, aparentemente hasta el 2100, nosotros no queremos que se llegue a tanto.